Pasarruas, teatro, baile popular y degustación de productos gallegos de cálida son algunos de los atractivos de la decimonovena edición de la fiesta de exaltación del Pandecea, que estrena este año la denominación de celebración de interés turístico. Las actividades programadas tendrán lugar el sábado 3 y el domingo 4 de julio en la esplanada del Campo de Asaleta, en San Cristobo de Cea. Moncho Borrajo será el pregonero, los organizadores esperan la visita de 7.000 personas. El Pandecea sufre este año la apertura de la autopista Santiago, aunque mejora su nivel de exportación. O que é o trazado de autovía y a apertura de autovía sí que nos disminuíu o que é o mercado en fornos, despacho de pan en fornos, de un 15 a un 20%. Y eso sí que se sigue notando. Mentre que hacia o exterior, pues quizá a demanda va en aumento. E sobre todo, una vez que están parados por Ixipé, hay grandes áreas comerciales que se están interesando, que xa teñen a venda o pan, y hay otras que se teñen de renombre, que puedo decir, por ejemplo, o corte inglés que se está interesando, o poñero pan de cea en as súas áreas en as tiendas como artículo delicatés sin artículo preferencial.